Hola mis amigos, hoy haremos un recogido muy bonito texturizado, empezamos a ondular con mechas muy grandes solo para dar un poco de movimiento, he usado una tenacia de 38 milímetros y ahora hacemos las particiones de oreja a oreja, después separamos la coronilla y con la parte de la nuca como pueden ver hice dos coletas, empezamos a trabajar la parte de la coronilla que la vamos a separar en tres partes, si es más fácil para ustedes pueden trabajar directamente con toda la mecha de la coronilla, cardando como hemos visto en otros vídeos míos, cardamos todo entero y sacamos texturas, en este caso he decidido separar en tres partes para dar más volumen, mi muñeca tiene muy poco pelo, antes la he preparado con una plancha frizz que me ayuda a cambiar un poco la textura y parece más pelo cuando se usa esa tenacia, la he usado en 50%, tengo un vídeo donde le explico cómo preparar el cabello, lo pueden buscar en mi canal y empezamos a cardar, vamos a cardar un poquito de raíz y después vamos a poner un poquito de cera, ponemos cera y peinamos, muy importante después de poner la cera, es peinar y esta mecha se va a llevar, se va a poner al lado de la coleta, de la coleta de abajo y vamos a sacar algunas texturas, no muy altas. Con la segunda parte del otro lado hice igual, he cardado, he puesto cera y vamos a sacar igual texturas, no muy altas porque mi cabeza de maniquí tiene bastante poco pelo ya y si las hago muy altas se puede ver la piel de la cabeza, entonces prefiero no hacer. Ahora la tercera parte de la coronilla igual la vamos a cardar pero esta vez de una manera diferente, para mí esta manera de cardar me da mucho volumen, vamos a cardar con particiones en horizontal y dejando que caiga hacia adelante y después cuando hemos acabado empezamos a unirlas todas y sacamos texturas como en las otras dos partes. Ponemos laca, soflamos y fijamos. Es muy importante después de poner la laca, soflar porque si no se nos pega con los dedos el pelo y podemos destruir lo que hemos hecho. Y seguimos con la parte lateral, esta será la lateral. Voy a separar la parte del flequillo y será la lateral más pequeñita del punto más alto de la ceja, vamos con una raíz un poco en diagonal y separamos esta parte donde se verá la raya. Y seguimos con esta lateral más pequeña, la voy a separar en dos partes y la vamos a llevar atrás hacia las coletas sacando texturas finitas, no muy altas, no queremos mucho volumen en los lados y la sujetamos con las otras abajo con horquillas rectas. Seguimos con la segunda parte, se puede hacer igual como la parte de la coronilla de una sola vez como les va mejor. Fijamos y se puede ver qué bonito queda, muy elegante. Y seguimos con la parte del flequillo y la otra lateral. Voy dejando unos pelitos para el contorno del rostro y empezamos a cardar. Separamos en horizontal y cardamos todo hasta abajo con la lateral se une todo. Ahora que hemos acabado, voy a separar también en tres partes la zona del flequillo, la guardamos un poquito para más tarde y la parte lateral la voy a seccionar en dos partes, en vertical. y las guardamos también. Ahora empezamos con la parte del flequillo que la vamos a poner entre las dos partes, las dos secciones verticales y sacamos texturas. Se puede sacar un poquito más altas si tiene bastante cabello. Si hay poco, cuidado que no queremos que se vea la piel de la cabeza y peinamos con este peine de cardado que nos ayuda a peinar muy bien y a pulir las texturas. Y la mecha la vamos a enganchar entre las dos partes. Como pueden ver, no he sacado texturas muy altas, más o menos igual por toda la cabeza. Y seguimos con las dos partes de la lateral. Vamos a hacer un elemento bonito, pequeñito, pero con mucho efecto. Vamos a peinar, he puesto un poquito de brillo y empezamos a abrir una vez para abajo y otra vez para arriba. ponemos laca, esta sería para abajo y ahora nos ayudamos de un palito o de una horquilla recta, lo que prefieren. y la voy a tirar un poquito para arriba. Y seguiré con la segunda parte. Se cogen secciones finitas. Como mi lateral no tenía mucho pelo, necesito que me llegue hasta atrás donde está la coleta. Tiene que unirse todo. Esta sería la otra parte de la lateral y la trabajamos igual. Abrimos en horizontal y después tiramos para arriba. Despacito nos ayudamos con las herramientas que nos ayudarán y lo enganchamos con horquilla recta. Lo escondemos bien por debajo. Abro un poquito más, me ayudo. Como pueden ver parece una flor. Y así hasta abajo. Con todo lo que hemos traído de arriba y de los laterales vamos a cardar así de esta manera. Y vamos a hacer un pequeñito relleno para cubrir todas estas horquillas que hemos puesto. un poquito más. Nos ayudará también a tener un poquito más de volumen en los dos elementos que vamos a hacer. Primero ya lo hice y ahora le enseño cómo se hacen. Se hacen igual de la misma manera. Vamos a coger la coleta. He puesto un poquito de polvo texturizado por debajo. Vamos a cardar para hacer una base para los elementos, las texturas que vamos a sacar. Ponemos un poquito de brillo también. Peinamos muy bien. Como pueden ver cuántas veces voy peinando para que me quede perfectamente. Y empezamos a tirar y abrir primero el borde, el medio y el otro borde. Según como prefieren se pueden sacar más. Aquí es la libertad de cada uno. Yo como he sacado pequeñitas voy a seguir con esta misma técnica y con un palito la vamos a enrollar alrededor de este palito y seguiremos tirando de estas tres texturas que hemos sacado. Voy a poner laca por debajo para que se pegue. Me ayudo de palitos para sujetarlo. Peinamos muy bien. Tiene que quedar bien pulido. Fijamos con laca, soflamos y con los dedos lo pegamos todo. Si lo ven demasiado pueden hacer menos texturas. Los laterales se pueden dejar lisas. Es que claro, según la preferencia, tal vez para algunas clientas esto es demasiado. No quieren verse tan arregladas con tantas texturas. Y ahora seguimos y aquí tenemos que tener cuidado para no tener un agujerito. Y lo que vamos a hacer, vamos a tirar una textura por dentro, por debajo de esta mecha. Como pueden ver, así no me quedará un agujero allá, no queremos. Seguimos. Ponemos palitos para fijarlo y seguimos sacando texturas. Y peinamos. Muy importante peinar todas las texturas, como pueden ver son muy finitas. Y fijamos. Vamos. Es un trabajo que se requiere mucha paciencia para estas texturas, pero vale la pena porque queda muy bonito. Y las puntas las vamos a esconder por debajo. Ahora vamos a poner algunas horquillas onduladas. Queremos que estos dos elementos quedan muy bien, que no caigan si la clienta baila o algo. Y ponemos por debajo, en la misma dirección del pelo, ponemos horquillas onduladas. Quedará muy bien. Y ahora con una tenacía de 38, quiero dar un poco de movimiento a este contorno. Primero la voy poniendo por debajo de la mecha para dar volumen. Como pueden ver, cuidado que no quemen la frente de la clienta. Y voy a ondular un poquito para atrás para dar un poco de movimiento. Si le ha gustado este video, por favor, dame like. Si tiene alguna pregunta o algún comentario o cualquier cosa que me quieren decir, lo pueden escribir debajo de este video en los comentarios. Y si aún no están suscritos en mi canal, lo pueden hacer activando la campanilla. Y los voy a avisar cada vez que subo un video. Aquí la manera de arreglar estas mechas del contorno es libre. Depende del rostro de la clienta, cómo le queda bien. O si lo no quiere, le molesta, se puede no dejar, se puede incorporar en el recogido. Y vamos a poner accesorios. Así quedará nuestro recogido de hoy. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Adiós.